No cabe duda de que se mantienen, como decía Enchon, las incertidumbres en el momento económico y en el político. Hoy muestro mi confianza en el dinamismo de la economía vasca. Seguiremos avanzando en inversión, en exportación y consumo, aspirando también a que en el sector las ventas vuelvan otra vez a la media de antes de la crisis, como hoy nos recordaba en una entrevista publicada también Xavier. Mantendremos el crecimiento los próximos meses y se seguirá creando empleo. Como he dicho en otras ocasiones, Euskadi va a seguir creciendo décima a décima, generando empleo a empleo. Tenemos que hacerlo con el empuje de la industria y con empleos cualificados que generen calidad, tanto calidad de producto para las empresas como calidad de vida para las personas empleadas. Apoyamos a la industria, apoyamos a la empresa. Es el camino para alcanzar la sociedad que queremos, una Euskadi con futuro, con empleo y con calidad de vida. Amén. 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 Amén.